Mañana es un día clave. Cada vez que hay un aumento, fruncimos nosotros, los usuarios. ¿Cómo les incide a ustedes cada aumento? ¿Los beneficia a la larga? Pero creo que de entrada, todos ahí pensamos, vamos a tomar un tacho porque hoy la bajada cuesta tanto, la cuadra tanto. Bueno, yo quiero aclarar que esto es un problema técnico y no un problema político. Lo que pasa es que eso es lo que ocurre. Lo convierten en un problema político, una cuestión que es totalmente técnica. Yo lo voy a aclarar con número, no quiero aburrir a la gente con número, pero esto es fácil. Si yo tengo una unidad que hace un viaje promedio de 15 pesos y hace 30 viajes, multiplico 15 por 30 viajes, me da 450 pesos. Eso es lo que ingresa al bolsillo del taxista. Si por las cuestiones de que se aumenta la tarifa, se dice, bueno, ese de 15 pesos lo vamos a llevar a 20 pesos, pero en vez de 30 viajes, hago 20, multiplico 20 por 20, me da 400. O sea que el bolsillo me estoy llevando a 400. Esta es la realidad y esto es lo que hemos salido a decir, que estamos ganando menos que antes del aumento. Pero esta es una curva que lógicamente se da normalmente cuando después de los aumentos, hay una retracción, aquel que tomaba todos los días un taxi, ahora lo toma día por medio, si lo tomaba toda la semana, lo toma cada 15 días. Entonces, posteriormente, con el proceso de la inflación, esas cuestiones se tienden a neutralizar. Pero lo actual es esto, que nosotros en este momento estamos llevando prácticamente igual o menos plata que antes del aumento. Y el usuario está pagando más el servicio. Esa fue la respuesta que escuché que se les dio, si quieren tiramos para atrás el aumento. Es que ahora ya no sirven, porque la gente no es tonta. Esto acá es buscar más o menos lo del huevo y la gallina, que es primero. Acá hay una... Primero hay que blanquear una realidad de aumento en todos los índices, que realmente el INDEC no blanquea. Es decir, el aumento de la nafta, el combustible permanentemente, los seguros, las cubiertas. Comprar hoy una cubierta es más o menos como ganar el Kini para comprarla, porque además no hay. Mantener el auto, obligar a que tengan las unidades modernas, que tengan funcionando el aire. Digo, todo eso implica un costo que hay que mantener. Tener al que le maneja el auto, al peón de taxi, anotado como corresponde, con los aportes. Digo, ¿de qué manera va a incidir esto que ya es una realidad incontrastable, irreversible, mañana funciona esto en la vida de ustedes? Porque además estamos de cara al verano y yo intuyo que en enero y en febrero afloja. Exactamente. Nosotros pensamos que esta situación de baja de demanda y que hace que la ecuación, en vez de... Porque acá no es como un aumento de sueldo que sí directamente va al bolsillo. Acá, en este caso, hasta que la demanda se neutraliza y vuelve a tener esos famosos 30 viajes, yo no estoy... O sea, no se traduce en un aumento de dinero al bolsillo. Esto es lo que uno ha querido decir, por otro lado, dice, bueno, tampoco la solución más inmediata es decir, bueno, volvemos todo para atrás. Porque seguramente tampoco va a ser una realidad que si volvemos todo para atrás todo va a volver a lo mismo. Por el otro lado, nos encontramos con que salen ahora con la novedad de meten 360 licencias más, o sea, un 10% más de autos. Con lo cual lo están bajando un 10% en ingresos también. Porque si yo tengo que repartir, en vez de entre 3.600, lo tengo que repartir entre 4.000 y pico de autos, ese monto de plata hace que cada uno se lleve menos. Con lo cual ya no van a ser los famosos estos 400 que yo te estoy diciendo, sino van a ser 360 pesos. Entonces, ¿qué dijeron la solución? Ven las cosas exactamente del lado de la demanda y no ven qué pasa en la oferta. Dijeron, esta gente se queja que no hay TACI. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le aumentamos fuertemente la tarifa y le metemos más autos. Entonces, así dejan de jorobar con que faltan TACI. Yo creo que la problemática... Esta es la respuesta política. Sí, la respuesta política puede tener algún tipo de lectura con la cual yo también diciendo, porque acá ha estado Cegueso y han estado autoridades municipales. Y yo siempre digo que el tema de la falta de TACI se debe a otro tipo de coyuntura que tiene que ver, por ejemplo, esto de los carriles exclusivos, el que no se puede parar en determinado lugar. El otro día, por ejemplo, yo vi a Torrencialmente, había una señora imposibilitada, la tuvieron que llevar, tuvimos que conseguirle un paraguas, llevar... Digo, es todo japonés. Digo, a mí lo que me resulta difícil, siendo interlocutor directo con ustedes, con los dirigentes, o con los del sindicato de peones, o con el titular de Catiltar, o en este caso con vos, Mario, digo, pienso, si a mí me resulta difícil de entender esto, ¿cómo le debe resultar a don Juan o doña María que nos está mirando por televisión? Digo, porque el fusible siempre es el usuario. ¿Quién tiene en cuenta la gente? Porque veo que están todos divididos, todos opinan diferente. La municipalidad dice una cosa, te escucho a vos, los argumentos son válidos, antes de ayer estuvo Torran B, dijo acá una cosa que después se desdijo en mi programa de radio. Digo, qué difícil que entender una ciudad que seríamos la envidia de las grandes megalópolis, porque somos una ciudad todavía abarcable, con un millón de habitantes, y estamos en la pequeñez. ¿Por dónde pasa la cosa? Bueno, yo creo que el tema, esto, como dije al principio, es un tema técnico y se lo politiza. Si lo analizáramos técnicamente... ¿Y quién es el beneficiado en politizar esto, la municipalidad? Sí, y justamente, no sirve, porque al final, fíjese, acá nos metieron con el tema de los GPS, que ahora nos quieren poner el reloj en conexión para que online, que se... Todo eso cuesta. Dijeron, le vamos a bajar de 12 horas a 8 horas el horario de los peones. Me parece razonable, porque tampoco una persona puede... Pero si usted baja de 12 horas a 8 horas, el costo económico se aumenta un 50%, que a su vez es el 50% del boleto que usted paga. Eso repercute, y todo lo que se busca, como yo le digo, hacer fulbito para la hinchada, para que resulte vistoso a la gente, eso va al bolsillo de la gente, lo termina pagando la gente. Entonces, yo digo, ¿por qué no simplificamos un poco? Dejamos de pedir tantas cuestiones, volvemos a ver cómo podemos hacer que la tarifa sea un poco más razonable para el bolsillo de la gente, y que a su vez nos dé una cierta rentabilidad a nosotros, en función de una mayor cantidad de viajes, no en función de cobrarle más caro a la gente y que haya menos viajes. Porque esto es lo que en la realidad está ocurriendo hoy. Y encima, hacerle una oferta de taxis que no saben si realmente van a ser necesarios. Porque ¿por qué no esperamos? A ver cómo esto repercute en la demanda, para ver si de acá a 6 meses realmente es necesario. Es probable a lo mejor que la inflación se coma todo este aumento y que por allá, por el mes de julio, estemos otra vez, que faltan los taxis. A lo mejor habría que ir pensando en agregar algunas unidades. Yo desconozco la realidad de otras ciudades, pero digo, en todas las ciudades se da esta división que hay en el segmento taxi con varios dirigentes que cada uno tira el agua para su propio molino. Bueno, tomemos como referencia a Buenos Aires. En Buenos Aires hay varias agrupaciones, pero hay un sindicato que conduce Viviani y que es el que aglutina todo. Todos responden a ese. Bueno, acá realmente el sindicato trabaja por su cuenta y bueno, con nosotros firmó un convenio colectivo, la otra asociación no participa, así que es más, no reconoce ni siquiera la relación laboral. Y estamos como Caló y como Moyano, que una es la oficial y la otra es la clandestina. Exactamente. Pero de todo modo... Hacen eso, trasladamos el país a la ciudad. Hay cuestiones, hay cuestiones que son técnicas, que yo creo que en eso no tenemos diferencia con otra... Con Tornamé. Claro, ahí no tenemos diferencia. Podemos tener diferencia en cuanto a alguna apreciación en materia laboral, etc. Pero lo que sí vemos que las autoridades tampoco entienden mucho. Ahora nos están convocando, nos dijeron, el 5 de noviembre vamos a hacer una mesa de trabajo que va a empezar a funcionar y antes de que funcionara la mesa ya largaron la licencia. ¿Para qué vamos a ir a sentarnos a esa mesa? Por otro lado, dicen, vamos a ver cómo funciona la cuestión laboral. La cuestión laboral no es una cuestión del Consejo Deliberante. Acá hay un convenio colectivo, hay un Ministerio de Trabajo, y hay una relación entre patrones y obreros que deberá resolverse en ese ámbito y no en el ámbito del Consejo Deliberante. Porque acá el Consejo Deliberante es lo único que le falta. Quieren meterse en materia de seguridad cuando la municipalidad no es estrictamente la que tiene que absorber esa situación. Ahora se quieren meter en materia laboral. Avanzaron más, fueron a una conciliación obligatoria. Y después cuando se dieron cuenta que estaban de más en esa conciliación obligatoria, bueno, prácticamente se tuvieron que retirar. O sea, hay una serie de cuestiones. Y fíjense cómo será que si se meten en la relación laboral, en una demanda laboral va a ser intimada hasta la propia municipalidad. Se dieron cuenta que habían metido la pata. Usted no toma taxi. Sí, lo tomo. ¿Cómo cree que está el servicio en la ciudad de Rosario? En este momento el servicio funciona muy bien. En este momento, porque ya les digo, están sobrando los taxis, tenemos nutridas todas las paradas, no hay, lógicamente... ¿Y por qué hay tanta queja de escasez de taxis en lugares claves? Está instalado, está instalado. ¿Pero está instalado o es una realidad? Esto fue bastante del aumento, porque realmente... Pero, por ejemplo, en lo que se llama el microcentro, o la City, es realmente imposible. Es imposible, es horas de gente esperando. Uno pasa por Mitre y Córdoba. No, es que no podemos llegar a nosotros. Es imposible llegar a nosotros. Entonces, digo yo, hay que discutir también el que se hayan puesto los carriles exclusivos. Bueno, hoy tomaron una medida que nosotros la habíamos pedido ya hace como 3 o 4 meses, que es que nos dejen circular vacío. Porque nosotros somos taxis cuando vamos con pasajeros. Después pasamos a ser autoparticular. Nos mandan a la cola de los autoparticulares. O sea, directamente nosotros vacíos, no vamos por los carriles. Pero lo que es peor es que no podemos girar a la derecha. Claro. Entonces, si yo tengo una cola acá de pasajeros y yo vengo por el carril famoso, tengo que hacer todo un rulo para poder ir... Ni siquiera, excepcionalmente, los días de lluvia. Y los días de lluvia, bueno, los días de lluvia, vamos a ser sinceros, en todo el mundo, no solamente acá. Uno tiene experiencia, consulta, faltan taxis en todos los lugares. No, 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 pero digo, ni siquiera en los días de lluvia pueden girar. No, 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 no. Ni siquiera excepcionalmente. Nosotros lo que pedimos es que nos dejen circular vacío y girar a la derecha. Entonces, con eso, ejemplo, vengo por calle San Lorenzo, quiero ir a cargar a Córdoba y Sarmiento, que seguramente hay una demanda importante, y no puedo doblar por Sarmiento. Bueno, la esquina, yo le digo, mi oficina está muy cerca de Santa Fe y Mitre. Sí. Las colas que hay allí son impresionantes. Claro. Y entonces se pelean ahora por venir los trapitos a ver quién abre puertas, y después hay que lidiar a la tarde con la policía que viene porque hay un exceso de consumo de marihuana, y quedan dadas vueltas las pobres porteras de los edificios, de todo el humo que se tragan. Entonces, es un circo romano, esto es pan y circo. Ahí, esa parada ahora, nosotros, justamente, vienen los autos que vienen cargados, que descienden ahí y levantan también pasaje. Pero lo otro vacío, porque prácticamente se ha anulado la parada por Santa Fe, que era la de los bancos, la otra, y va a parar todo ahí a la de Santa Fe y Mitre, por calle Mitre, ¿no es cierto? Y bueno, hay una demanda importante porque nada más levantan los autos que vienen cargados, que descienden pasajeros y suben, porque los otros no vamos ahí. Sesca, usted sabe que estoy como cuando vinimos de España, estoy tan preocupado desde ahora de haber terminado la charla como cuando comencé la charla, porque no sabemos dónde estamos parados. Si es para bien, si es para mal, si este aumento los va a beneficiar, seguramente les va a servir para ponerse a tono con todos los aumentos que en el entremedio hubo. Pero digo... Nosotros ahora tenemos mayores aportes, sobre todo en materia laboral, a raíz de esto, en convenio, fija que el salario mínimo son 8.400 fichas. Con lo cual, se han incrementado muchísimo los aportes y por el otro lado, si la ecuación económica se reduce por la cantidad de viajes, no compensamos. O sea que realmente, estamos en un momento crítico, no era el momento de salir con esta famosa licencia ahora, como a dar un cachetazo a la vacuna. Estas ya salieron, ¿ya están? Sí, esto ya lo tenía, lo dijo la Intendenta, fue la primera medida que dijo que iba a tomar, que hubo marcha. Ya están plasmadas en realidad. Sí, ahora tiene que pasar por el Consejo. Por eso, tiene que... Pero la oposición se va a enganchar a esta medida, porque resulta simpática a la gente. Ellos se creen que lo van a dejar conforme. Yo les digo que el usuario lo que quiere es pagar menos la tarifa.